La abeja verde metálica es una pequeña abeja de reluciente verde metálico. La mayoría son abejas solitarias, suelen hacer sus nidos en la tierra. Hay aproximadamente 45 especies en el hemisferio occidental, desde Canadá a la Argentina. Según los investigadores, aseguran que la avispa Freddy Krueger es una especie parasitaria, que acostumbra a poner sus huevos en el interior de otros insectos. La función de las sierras sería la de permitir a las larvas cuando nacen rebanar el cuerpo que les ha servido de hospedaje. La avispa también posee unas poderosas antenas que se especula que puede servir para detectar posibles huéspedes para sus huevos. La polilla payaso es un insecto multicolorido y su nombre se debe a que tiene la forma de una cara de payaso en su tórax. Esa característica o fenómeno lo ayuda a defenderse de sus enemigos naturales. Es nativa de México, Venezuela y Brasil. La araña Joaquín Fénix lo bautizaron así por sus rasgos similares al Joker. En la parte posterior de estas, tiene un toque de rojo vivo que se destaca sobre un fondo blanco, al igual que la sonrisa desconcertante del Joker, que contrasta con su maquillaje facial blanco. Solo miden 8 milímetros de largo y está cubierto de pequeños pelos. El género, descrito por primera vez en el año 2018, ahora incluye 4 especies. La avispa Potter, también llamada avispa alfarera, se encuentra en todo el hemisferio norte, principalmente en las regiones templadas. Hay alrededor de 270 especies en los Estados Unidos y Canadá, y alrededor de 3.000 especies en todo el mundo. Son avispas de tamaño mediano a grande, que miden entre 9 y 20 milímetros de largo. Las avispas Potter son negras con marcas blancas, amarillas, naranjas o rojas. Las hormigas tortuga tienen cabezas exageradamente grandes que utilizan como escudos para bloquear las entradas a los túneles en las ramas de los árboles que habitan. Algunos la tienen en forma de plato, como una tapa de alcantarilla, que sella perfectamente la entrada a los túneles. La otra es más cuadrada y la utilizan como bloques que se ensamblan con las cabezas de otras hormigas, para bloquear el orificio por donde pueda entrar alguna amenaza. La hormiga tortuga no cava sus propios túneles, sino que se apropian de los que han perforado otros insectos, como los escarabajos. Lo que hicieron fue evolucionar en el tamaño y la forma de sus cabezas, para que se ajustaran al orificio de entrada de estas cavidades. La polilla pudol o polilla caniche es oriunda de Venezuela. Fue en el 2009 que el biólogo Arthur Parker hacía una expedición de campo en la gran sabana venezolana, y descubrió una polilla nunca antes vista en aquel entonces. La descubrió como polilla caniche por su aspecto esponjoso y peludo, de gran parecido a esta raza de perro. Está cubierta por un pelaje blanco largo y rizo, que le da un aspecto esponjoso. Incluso sus patas se esconden debajo de su esponjoso recubrimiento, y las alas no son la excepción, aunque el pelaje en esta región es más corto que en el resto de su cuerpo. La araña espejo o araña lentejuela se encuentra naturalmente en gran parte de Australia y algunas zonas de Singapur. Su gran atractivo físico se centra en las formas semiesféricas de tonos dorados y plateados que lleva en el abdomen, formas que comúnmente son bordeadas por colores como rojo, negro, amarillo, verde y marrón. Mide entre 3 y 4 milímetros y no ha sido estudiada tan a fondo como otras especies. Sin embargo, se conoce que su veneno no alcanza a ser una amenaza para el ser humano. La araña de Sydney es una especie venenosa nativa del este de Australia. Son relativamente pequeñas, siendo la diferencia de tamaños la única diferencia física notable entre hembras y machos. Los machos suelen alcanzar tallas entre los 30 y 40 milímetros, mientras que las hembras pueden llegar a medir entre los 50 y 60 milímetros. Su veneno es el doble de potente que el cianuro, y eso lo hace merecedora del primer lugar de los arácnidos más peligrosos. Lo curioso de esta especie es que el veneno del macho es 6 veces más peligroso que el de la hembra. Cuenta con dos colmillos muy afilados, capaces de traspasar el cuero de los zapatos, así que la picadura suele ser muy dolorosa y deja marcas visibles. Esto no es todo, la araña muerde sin parar, incluso hasta arrancar parte de la piel, así que las probabilidades de que inyecten más veneno son muy altas. Estos arácnidos son animales nocturnos, ya que no toleran el calor durante el día, y no suelen invadir los hogares, a menos que las molestes o su madriguera se inunde. La avispa caza tarántulas, como su nombre lo indica, cazan tarántulas como alimentos para sus larvas. La especie más conocida mide hasta 5 centímetros de longitud, con un cuerpo negro a su lado y alas rojizas y brillantes, haciéndola una de las avispas más grandes. Sus largas patas tienen garras en forma de gancho para agarrar a sus víctimas. El aguijón de la hembra puede medir 7 milímetros de largo, siendo considerada una de las picaduras más dolorosas del mundo. La avispa caza tarántulas hembra captura, pica y paraliza la tarántula, entonces arrastra a su presa de vuelta a su madriguera o a un nido especialmente preparado, donde un solo huevo se deposita en el abdomen de la araña. Posteriormente bloquea la entrada dejando atrapada la tarántula. Cuando su larva de la avispa eclosiona, crea un pequeño agujero en el abdomen de la araña, para que éste se alimente de él, evitando órganos vitales tanto tiempo como le sea posible para mantenerla viva. El gorgojo zombie es uno de los tantos insectos que ha sido atacado por un hongo zombie, que ha tomado el control absoluto del insecto. En este caso, el hongo se propagó dentro del pobre gorgojo escarabajo. El hongo comenzó a desarrollar estos sofisticados cuerpos que parecen antenas. Las cápsulas en la parte superior eventualmente explotarán y liberarán innumerables esporas pequeñas con el fin de infectar a nuevas presas. Esta imagen fue tomada en la Amazonía peruana, cerca de Iquitos, en la Reserva Biológica Madre Selva. La mariposa de cristal es endémica de América Central. El tejido entre las venas de sus alas parece de vidrio, al carecer de escalas de color. El borde de sus alas es de color marrón oscuro, a veces teñidas de rojo o naranja, y su cuerpo de color oscuro. La mantis hoja muerta es un nombre común dado a varias especies de mantis religiosas que imitan a las hojas muertas. La oruga encillada es nativa de Norteamérica. Se la encuentra en México y América Central. Están cubiertos de pelos o espinas urticantes que pueden producir irritación de la piel y aún náuseas si se la toca. Los colores llamativos indican que son peligrosos. Se alimentan en una variedad de plantas. El saltamontes diablo espinoso habita en la selva amazónica del Ecuador. Se caracteriza por tener el cuerpo cubierto de púas, lo que le permite mimetizarse con la vegetación en la que vive y desalentar a posibles depredadores. A pesar de que no tienen dientes, son capaces de triturar la carne con el morbisco de sus partes afiladas de la boca. Su tamaño varía de 6 a 8 centímetros de largo. El saltamontes de Surinam fue descubierto en el Amazonas peruano, pero también se le encontró en la República de Surinam. Es un insecto espectacular, con colores verdes y rosas florecentes. La hormiga guerrera o marabunta se aplica a más de 200 especies de hormigas de diferentes subfamilias y géneros, que se caracterizan por su agresivo comportamiento depredador, su carácter nómada y porque siempre están agrupados en forma numerosa. Se adentran en un área atacando a sus presas en masa. Las hormigas guerreras no construyen un nido como la mayoría de las demás especies. En su lugar, construyen un nido viviente con sus cuerpos, conocido como vivac. Los vivacs suelen situarse en troncos de árboles o en madrigueras excavadas por las hormigas, y los forman uniendo sus patas unas a otras y así creando una especie de bola, no estructurada a simple vista, pero que es en realidad una estructura bien construida. La mosca Deadpool la bautizaron así por las pequeñas manchas negras en su cabeza que se asemejan a la máscara de Deadpool, habita en Australia. La chincha acuática gigante son depredadoras voraces que comen de todo, desde patitos hasta serpientes venenosas, según sostiene un nuevo estudio que reúne décadas de investigación sobre los insectos acuáticos. Estos animales son una rareza entre los insectos, ya que son los machos los que asumen la responsabilidad de cuidar de los huevos. Son de distribución mundial, con numerosas especies en toda América y Asia Oriental, y se las encuentra principalmente en charcas y corrientes de agua dulce. La mayoría de las especies son relativamente grandes, de 2 centímetros o más. El chinche de encaje es un insecto muy pequeño, de aproximadamente 3 milímetros de longitud, que se caracterizan por tener alas semitransparentes con patrones similares a una red o a un encaje. Se alimentan succionando la savia de las hojas de las plantas. La mosca Beyoncé habita en Australia. Un entomólogo australiano ha decidido rendir homenaje a la diva del pop, al bautizar a esta mosca con su nombre, debido a la similitud entre el color dorado del insecto y el atuendo de la cantante en el video de la canción Butilicious. La mosca linterna con manchas es una plaga invasora que se detectó por primera vez en Norteamérica en el 2014, en el sureste de Pensilvania. Desde entonces, se ha extendido a otros estados del este de Estados Unidos. Este insecto es originario de ciertas regiones de Asia. La mosca de ojos saltones se distingue de la mayoría de las otras moscas por la posesión de pedúnculos, proyecciones a los lados de la cabeza con los ojos al final de estos. Los tallos de los ojos de estas moscas son de hasta un centímetro de largo. Se alimentan de plantas y animales en descomposición. Se encuentran en el sudeste de Asia y en África del Sur. Además, dos especies han sido descritas en Norteamérica y una especie europea se ha encontrado recientemente en Hungría. La mantis musco es quizás la más experta en el camuflaje y es que a primera vista es impactante la forma en que ha obtenido esta habilidad para poder ocultarse de sus depredadores. El zancudo sabetes se encuentra en América Central y América del Sur, exactamente en los bosques tropicales. Este insecto es muy escurridizo, famoso por su color azul iridiscente y por sus palas en forma de pluma formadas por escamas alargadas. A pesar de ser muy bonitas, siguen siendo zancudos y algunas especies de sabetes transmiten la fiebre amarilla a humanos y monos, además del virus de la encefalitis de San Luis. La oruga cabeza de dragón se caracteriza por tener alrededor de seis protuberancias en la parte superior de la cabeza, similares a cuernos que se extienden hacia atrás. Esta oruga representa un pequeño fragmento en la vida de una mariposa, exactamente en la nahuatl común. Una vez que sufra la metamorfosis, esta pequeña oruga cambiará su verde brillante y sus cuernos por alas de colores brillantes. Se encuentra en Asia tropical. La oruga brahmin es extraña y original y se convierte en una de las polillas más exóticas del mundo. Sus hermosos diseños y patrones son sencillamente espectaculares. Pueden encontrarse en la India, China, Taiwán, Myanmar y Japón. ¡Gracias!